Yo te levantaré Yo te levantaré Hijo amado Hijo querido Yo te levantaré Yo te levantaré Hijo amado Hijo querido Renovaré Tus fuerzas Y te atraeré A mí Y te daré Nueva vida Hijo amado Renovaré Renovaré Tus fuerzas Y te atraeré A mí Y te daré Nueva vida Hijo amado Yo te levantaré 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 Hijo amado Hijo querido Y así empezamos nuestro programa El amor vencerá Sabiendo que somos hijo amado Hijo querido de Dios Hijo amado Hijo querido De la Virgen Santísima Nosotros estamos acá Porque somos estos hijos amados del Señor Y por ser hijo amado de Dios Él nos cuida Él nos levanta Él va a decir en nuestra vida El amor vencerá en tu vida El amor vencerá en tu familia Estamos acá empezando nuestro programa El amor vencerá en este día Con la presencia hermosa de mucha gente Acá con nosotros Ya quiero saludar a Jazmín Bienvenida Jazmín Hola Donata Humana querida Realmente me siento nuevamente Bienvenida de compartir este espacio Con vos y también con todas las personas Que nos están viendo en este momento Gracias por tu disposición Jazmín Está con nosotros Y también quiero decir Bienvenida Juan Bienvenido Juan Gracias Renata Gracias por este momento Que vamos a compartir juntos Con las personas que también están viendo el programa hoy Para que puedan recibir esa gracia de Dios Que tanto anhelamos Así mismo Vos sos un hijo amado ¿verdad? Un hijo querido de Dios Un hijo amado Muy bien Así como cada uno de los demás que están con nosotros Y bienvenida mi esposo Gracias mi amor Quería decir que vos estás linda con tu remera de Jesús Misericordioso Gracias Ya sos linda ¿verdad? Pero con esta remera se quedó más linda Gracias mi amor 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 Somos de Brasil Vivimos acá en Paraguay En la misión de Canción Nueva en Paraguay En Asunción Y Jazmín con Juan Son nuestros vocacionados Que están viviendo este tiempo de discernimiento vocacional Entonces estamos acá Para hoy compartir un poco de la palabra Para hoy compartir un poco de que el Señor desea hablar en nuestro corazón Para mí es muy fuerte este Jesús que está acá Porque es una representación real del amor que ya venció por nosotros Cada liaga, cada lastimación que Jesús sufrió fue por amor Por amor a mí, por amor a mi esposo, por amor a mi hija, por amor a mis papás, por amor a mis compañeros, por amor a cada uno de nosotros Incluso estas liagas de Jesús es por amor a vos también Por tu familia Jesús venció, el amor venció en el alto de la cruz para nuestra salvación Para que nosotros tengamos esta salvación que viene de Dios Ahora cabe a nosotros elegir por esta salvación, por esto, Jesús misericordioso, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no elegimos el camino del Señor Y necesitamos luchar día tras día para elegir por el camino del Señor Y ya quiero decir ya en este inicio del programa Que esta remera hermosa de Jesús misericordioso Nosotros tenemos para venta en nuestra tienda Canción Nueva Que está en la parroquia San Roque González de Santa Cruz Que es sobre Loma Valentinas y Llegros Entonces hay remera de Jesús misericordioso Hay remera de San Benito Hay remera de la Virgen Santísima Hay muchas remeras hermosas Y además de remera hay otras cosas también Hay rosarios Hay quepes Hay bolsón para Biblia Hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas Hay sacramentales, cuadros Tenemos de todo ahí para evangelizar Porque Canción Nueva también evangeliza Con sus productos de evangelización Y incluso Renata dijo que estamos ahí En la parroquia San Roque González Que está sobre Loma Valentina O Tercera Proyectada y Llegros Pero no tenemos un espacio físico Donde montamos nuestra tienda, ¿verdad? Todavía está ahí en un rinconcito de nuestra oficina Sí, sí Pero si vos querés Vos puedes entrar en contacto con nosotros Llamarnos por el teléfono 0986-273-932 Y ahí te vamos a decir cómo pasar por ahí por la parroquia Y mirar nuestros productos de evangelización Exactamente Y antes de empezar el compartir de la palabra En este momento Vamos a cantar otra vez esta música En esta seguridad de que el Señor nos levanta Yo no sé cuál es tu realidad en este día de hoy No sé lo que estás viviendo Pero esta música es una oración Porque es una promesa de Dios para nosotros Dios está diciendo yo te levantaré Pero para esto es necesario que nosotros le damos la mano Le damos el permiso para que Él pueda levantarnos De esta realidad tan dolorosa que estamos viviendo O también de estas preocupaciones, aflicciones Que nuestro corazón vive Vamos a cantar un poquito más Claro que sí Yo te levantaré 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 Hijo amado Hijo querido Renovaré Yo te levantaré Y te levantaré Y te daré nueva vida, Hijo amado, renovaré tus fuerzas y te atraeré a mí. Y te daré nueva vida, Hijo amado. Jesús continuó, había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero, levando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se les daba. Finalmente, recapacitó y se dijo, ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo, volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde estaba su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Currió a echarse a su cuero y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, Rápido, traigan el mejor vestido y póngaselo. Colóquenlo un anillo en su dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el terreno gordo y mátalo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquestra y el baile. Llamó a un de los muchachos y le preguntó, ¿Qué significaba todo aquello? Él le respondió, Tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar un ternero gordo por haberlo reencontrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle. Pero él le contestó, Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora, que vuelve este hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él un ternero gordo. El padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, pues este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queremos alabar al Señor por esta palabra. Qué hermosa y qué fuerte es esta palabra. Una palabra que habla de este hijo que piensa que ya es grande, que ya es mayor, que ya puede ser independiente. Y el padre, que en su infinito amor, que nos dio la libertad, le permitió para que se vaya, para que haga su experiencia de vida. Pero por la mala administración, no subió vivir bien con lo que heredó de tu papá. Y después ya estaba pasando por necesidades. Y, por supuesto que pensó en todo lo que las personas que trabajaban para su papá tendrían. Porque su papá era un hombre generoso, se notaba. Y ahí tuvo la conciencia de antes que todo reconocese pecador que lo que hizo no estaba bien y que era necesario humillarse, salir de su orgullo. Porque el orgullo que le llevó a querer ser independiente, a vivir lejano de tu familia, y después tuvo que regresar. ¿Cuántas cosas nos habla esta palabra, ¿verdad, mi amor? Muchísimas cosas. Acá tenemos que hacer unos cuantos programas para para meditar, ¿verdad? Reflexionar esta palabra que dice un poco de cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros somos como este hijo pródigo que tiene que volver al Padre? tiene que volver, tiene que humillarse otra vez, porque viste que cuando un hijo pide su herencia a su padre, es como si su padre hubiera muerto, ¿verdad? Y la verdad que ese hijo le pidió su herencia en vida a su padre. Entonces, es muy fuerte porque él mismo como Renata trajo, él se decidió vivir la vida solo, hacer de su cabeza todas las cosas y vivir solo. Y además de eso, ya escuchamos muchas veces que el padre no le dio la herencia a su hijo o le le rechazó, ¿verdad? Pero acá escuchamos al revés de la palabra. Este hijo pidió, el padre le dio y él hizo mal las cosas. Y podemos ahí reflexionar muchísimas cosas de esta palabra. El padre podría decir, ¿cómo quiere mi herencia? Está matándome, ¿verdad? Está matándome, todavía no morí. Pero el padre no. El amor de un papá siempre va más allá y le dio esta herencia. Y esto también parece que después sirvió de celo para el hijo mayor, porque el hijo mayor después se puso un poco con celo diciendo, ¿por qué para él hace una fiesta si él no te fue fiel a tanto tiempo? Si él salió a gastar su plata y está haciendo fiesta y yo que estoy acá, yo que soy bueno, yo que te ayudo, que trabajo para vos, nunca me permitió, nunca me dio un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Se nota un pequeño celo de este hijo mayor, pero es la respuesta de su papá, Dios mío, a veces creo que nosotros no estamos tan preparados para amar tanto, ¿verdad? Porque la respuesta de su papá fue simplemente todo lo que es mío es tuyo. Era como decir, ¿y por qué nunca pidió? ¿y por qué nunca hizo? Acá está, para que vos puedas disfrutar con tus amigos cuando quieras, pero a veces estamos tan cerrados en ser este hijo que hace todo, que trabaja, que cumple, que se olvida de ser este... Estamos tan focados en ser este hijo trabajador que se olvida de ser un hijo afetuoso. Somos apenas funcionario. Un hijo que está ahí para decir, mira qué bueno soy, trabajo, te ayudo, pero el afeto... Estamos siendo un funcionario más, un asalariado más de nuestro papá, porque el afeto dice diálogo, el afeto dice cercanía, de preguntar, de decir lo que pasa en mi corazón. ¿Y cuántas cosas este hijo podría haber hablado antes a su papá? Porque su papá no sabía que tenía ganas de hacer una fiesta con sus amigos. ¿Y hoy cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros con nuestros hijos en los días de hoy? ¿Cómo estamos actuando con nuestro hijo? ¿Cómo estamos como hijo con nuestros papás? Me hizo también reflexionar esta palabra que por ejemplo este hijo que se siente como un funcionario ¿verdad? Él le obedecía a su papá hacía bien las cosas por lo visto estaba siempre ahí trabajando para su papá y su negocio obedecendo a su papá pero el sentimiento que estaba en su corazón no estaba bien no estaba bien porque él sentía celo no hacía solamente por la buena obediencia ¿verdad? no sé si existe una mala obediencia pero sí hay porque a veces la gente obedece lo que es malo ¿verdad? pero lo que pasa este muchacho trabajaba para su papá y para su papá estaba todo bien por eso su papá ahí dice todo lo que es mío es tuyo pero en su corazón ya tenía ahí sentimientos malos la envidia el celo de su hermano menor por lo que veía y eso también se fue agrandando en su corazón tomando espacio en su corazón para que en este momento que este hijo vuelve a la casa del padre él se expresa mal ahí va reclamar hacer reclamos de sus derechos bueno nunca me diste un cabrito un ternero y muchas veces nosotros también somos así mira como somos desastre desastre en nuestra vida muchas veces somos pero no quiero enfocarme solamente acá en las cosas malas en lo que fue estos dos hijos sino que en el amor del padre en mi biblia es una traducción diferente de la biblia de renata el título de este pasaje es el padre misericordioso o sea no enfoca ahí en la mala conducta de los dos verdad ahí va a relatar en la historia lo que los dos hicieron pero enfoca más en este padre misericordioso y es de este padre misericordioso que queremos hablar porque este padre misericordioso es este amor que vence nuestra vida este padre misericordioso es misericordia de Dios que nos alcanza no sé cómo está siendo nuestra conducta en estos días verdad no sé cómo estamos siendo identificados como el hijo que gastó toda la plata y se fue o como el hijo que se siente solo como un trabajador y se olvida de vivir el diálogo con su papá pero lo que sí queremos es mostrarles este amor incondicional del padre el padre tendría todo derecho como papá de hacer varias preguntas a sus hijos papá acá dame la parte de la herancia que me cabe verdad y papá podría decir y por qué para qué quieres la plata dónde piensa que te vas yo estoy enfermo y por qué tantas cosas y el papá no hizo ninguna pregunta cuando cuando este hijo decide regresar a su casa en la palabra está escrito estaba aún lejos estaba aún lejos cuando su padre lo vio esto muestra la actitud de este papá que estaba a espera de este hijo este papá podía estar trabajando podía estar ocupado podría estar distraído pero no este papá estaba atento y aún lejos este papá ya vio este hijo que venía este hijo estaba sucio estaba con la ropa vieja estaba sin zapatos no era el mismo hijo que salió de su casa él salió con el hijo buen bien vestido con rico color con plata en su bolsillo y él regresaba como un mendigo y mismo así su papá le reconoció y así es Dios con nosotros así es Dios conmigo contigo porque nosotros llegamos limpios sin mancha del pecado a pesar de tener el pecado original pero estaba sin mancha de nuestros pecados y después con el pasar de los años nuestros pecados nuestros vicios nuestras debilidades nos llena nos desfigura como hijos de Dios como este hijo amado este hijo querido porque nos tornamos personas llenas de heridas llenas de basura de suciedad por el pecado que roba nuestra dignidad pero el amor de Dios mismo así nos reconoce mismo con mal olor con él mismo con mal olor nuestro padre nos reconoce él sabe que por detrás de nuestros pecados hay está su hijo hay un corazón bueno un corazón que desea amar y cuando este padre encontró a este hijo así tendría todo derecho de decir ¿qué haces acá? ¿qué quieres de mí? ¿por qué tardaste tanto? ¿qué hiciste con la plata? el padre no hizo ninguna pregunta yo digo de las preguntas porque con mi hija de 7 años a veces dije mamá yo quiero ir a jugar con fulano y ¿quién es fulano? ¿dónde vive? ¿quién es su papá? ¿quién es su mamá? ¿quién hace pijamada? entonces como una mamá prudente siempre hace muchas preguntas pero Dios no hizo este papá no hizo ninguna pregunta porque este papá ya conocía su hijo que es este Dios que y nos conocen incluso este papá podía parar en la tristeza mira cómo está mi hijo volviendo como Renata habló aquí sucio con sus ropas rotas ¿verdad? pero este padre misericordioso no para en la tristeza en esta primera mirada de decir mi hijo está acabado desastre está mi hijo no el padre mira más allá y ve mi hijo está volviendo mi hijo está regresando a su lugar a su casa yo le di la plata yo sé que le gastó todo mira cómo está destruido pero él está volviendo y por eso hace fiesta así son los hijos de Dios cuando están en el pecado cuando están en una vida de cabezudos que están viviendo lo peor que existe en este mundo imagínate en este momento que estamos haciendo este programa que está hablando de Dios cuántas personas están en el pecado cuántas personas están perdiéndose en el pecado en el mundo aceptando lo que el mundo le ofrece y dejando a Dios porque vos tenés que optar verdad o yo voy a servir a Dios o yo sirvo al mundo entonces tenemos que mirar todas todas las cosas que nos dice esta palabra de Dios y hay una música linda que también nos habla muchísimo al corazón de esta restauración que Dios quiere hacer de esta de este cambio que Dios nos hace cuando nosotros optamos por volver al Señor y quiero pedir a nuestra hermana Jazmín que cante esta canción tan linda para que podamos reflexionar un poco más sobre la voluntad de Dios en nuestra vida este amor del Padre misericordioso Dios Dios ve el corazón busca con compasión y sabe el tamaño de tu dolor Él no puede poner límites a su amor pues sabe hasta dónde va todo pecador lágrimas son sudor de almas que luchan solas sólo Dios puede entender lo que te da dolor piensa en tu Señor recurre a su amor y cree que Él es fiel justo es su amor no te mal tras te es más no quieras a otros culpar y di por hoy no por por hoy yo no voy más a pecar extiende tu mano y abre tu corazón vuelve vuelve a tu señor ábrete a la restauración con con Cristo vas a superar toda barrera pasar todos los pecados vencer un nuevo hombre va a nacer y y esta esta última frase de esta canción esa es una promesa de Dios para tu vida para tu corazón porque cuando vos te acercas a Dios hay una sola cosa que Él te da y eso es vida y vida en abundancia esa vida real esa vida completa esa felicidad que nosotros no podemos experimentar desde este mundo de lo que el mundo nos ofrece no puede llenarnos y nunca va a poder llenarnos nunca va a poder llenar el mundo nuestro corazón porque mi corazón y tu corazón lo creo Dios y solamente Él lo puede llenar que linda canción exactamente solamente Dios nueva vida nuevo hombre nuevo hombre va a nacer nueva mujer va a nacer porque porque este padre es un padre de misericordia es un padre de amor yo no sé lo que vos estás viviendo mi hermano yo no sé cuáles son los caminos que vos elegiste para tu vida hasta hoy pero el Señor te invita a retomar el camino de Dios a retomar este camino de estar en Él de estar con Él el Señor el Señor te invita mi hermano a confiar en Jesús a confiar que Él es nuestro Salvador que Él es el Salvador de tu vida y esto es lo que siento en mi corazón que el Señor hoy está restaurando muchas personas para retomar este camino con Él para buscar a Él para acercarse a Él si vos está mi hermano mi hermana en este camino de perdición metida en los vicios se sale a tomar a gastar tu plata con bebida de alcohol y te olvidas de la responsabilidad dentro de tu casa pedirle al Espíritu Santo para que venga sobre ti pedirle al Espíritu Santo para que venga a fortalecerte para que vos puedas decir no a este pecado del alcohol decir no a este pecado de gastar la plata con juegos de azar porque tu familia necesita de esta plata vos necesita vos trabajas tanto para invertir tu plata en cosas buenas todo tu trabajo todo tu esfuerzo no puede perderse en las cosas malas vos que está perdido gastando tu plata y gastando a veces no es tu plata tu moral en la prostitución en el desorden de una vida afectiva sexual viviendo el adulterio viviendo cosas que están te alejando de Dios el enemigo quiere que vos no sientas este amor que viene de Dios este amor que es capaz de perdonarte este amor que es capaz de restaurarte de renovarte por completo entonces mi hermano mi hermana pedirle al Espíritu Santo ven Espíritu Santo fortalecer mis ganas de ser de Dios ven Espíritu Santo a retirarme de este camino de este pecado de este vicio ven Espíritu Santo a ayudarme a superar mis debilidades ven Espíritu Santo pedirle este Espíritu Santo para que venga fortalecer tu decisión en ser de Dios ven Espíritu Santo porque vos sois de Dios vos perteneces al Señor ven Espíritu Santo y en mi corazón viene una persona que está ahí en la iglesia vos hasta mismo está como coordinador de algo en tu paroquia y vos tienes tus pecados también porque todos nosotros somos pecadores ¿verdad? solamente que son los pecaditos ahí que te están de a poco quitando tus fuerzas y el propio enemigo quiere exponerte con tus pecados delante de los otros para que así él pueda sacarte de la iglesia y también sacar a otros quitar a otros que están en la iglesia y te admiran te miran con ojos mira que persona buena es esta persona mira como es fiel a Dios pero de a poco el enemigo va conquistando a vos por por los pecados que tenés yo te quiero decir busca la confesión busca la confesión para que vos puedas quitar de tu corazón estos pecaditos que muchas veces parece que son inofensivos que no va a pasar nada bueno estoy aquí nadie me ve haciendo cometiendo este pecado pecados sexuales masturbación también algunos pecaditos ahí robo mentiras todo eso está en tu vida pero la gente no no ve pero Dios te conoce y así como aquel hijo que estaba en la casa de su padre se fue a reclamar se fue a hacer reclamo porque vio este hijo menor que volvió así también vos a veces nosotros hacemos miramos a este pecador que está acercándose de la iglesia y nosotros le juzgamos porque pensamos ser santos y la verdad que no la verdad que estamos luchando buscando esta vida en Dios para que Dios nos abrace como este hijo pródigo entonces vos que estás dentro de la casa del padre misericordioso también tienes que volver hoy en este día en este día tienes que volver al Señor confesar tus pecados buscar más a Dios acercarte a Dios gracias Señor Jesús por esta palabra que nos hace reflexionar tanto sobre nuestras vidas sobre los errores que estamos cometiendo pensando que estamos bien la verdad que necesitamos purificarnos gracias Señor que tu Espíritu Santo nos fortalece en esta decisión de no pecar más no pecar P H N por hoy no voy a pecar yo quiero ser una persona santa yo quiero ser un esposo santo un padre santo yo quiero ser un hermano santo para que las personas puedan mirarme y ver santidad no solamente como una persona que quiere bueno soy santito no pero quiero alcanzar el cielo dame esta gracias Señor dame Señor gracias Jesús gracias por esta palabra que compartimos y quiero decirles que esto que Flavia estaba diciendo es lo que estaba en la palabra porque buscar la confisión es vivir esta decisión padre pequé contra Dios y contra ti entonces busca la confisión y dice padre yo pequé y arrependo de todo mi corazón y cuando nosotros acercamos a la confisión es como si el Señor nos da una nueva vestimenta ropas nuevas limpias porque fuimos purificados el Señor nos dio la absorción de nuestros pecados estamos limpios entonces estamos con una ropa nueva es como este anillo que el padre puso en el dedo de su hijo que es decir devolver la dignidad de un hijo amado de un hijo querido y ya se acaba nuestro programa como pasa pronto la hora ya quiero agradecerles a cada un de ustedes quiero agradecer a vos que estuvo con nosotros no importa cuál pecado que cometiste no importa cuál el camino por donde andaste hasta hoy lo que importa es tu decisión hoy volver a la casa del padre salir de esta vida de pecado y buscar esta misericordia de este padre que nos ama que nos quiere que nos levanta y que nos hace un hombre nuevo una mujer nueva gracias mi amor gracias mi amor y como vos hablaste de confesión quiero invitar a los que quieren acercarse a la parroquia de San Roque González o también una capilla donde vos encuentre un sacerdote pero ahí en San Roque González tenemos dos sacerdotes de canción nueva que están para atender la gente para la confesión de martes al viernes todos los días martes hasta viernes a partir de las tres de la tarde hasta las seis por ahí después ya tenemos la santa misa a las seis y media de la tarde entonces así que se queda la invitación para vos acercarse de un sacerdote si exactamente gracias jazmín por cantar acá con nosotros por participar con nosotros en este programa soy yo quien estará agradecida profundamente con ustedes por compartir este espacio de sanación de gracia de todo verdad de todo sentimos acá un placer como siempre gracias 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 también por tu donación por tu música por tu trabajo para el señor gracias gracias renato y vamos a despedir porque de este programa en nombre del padre porque siempre estuvimos y estaremos unidos en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén no te olvides de que el señor te espera siempre con los brazos abiertos porque él desea cuidarte y ayudarte en este proceso de restauración que somos invitados a vivir yo te levantaré yo te levantaré hijo amado hijo querido hijo querido yo te levantaré yo te levantaré hijo amado hijo querido renovaré tus fuerzas y te atraeré a mí y te daré nueva vida hijo amado y te daré nueva vida hijo amado hijo amad hijo amado